Una vez generado un proyecto en Microsoft Visual Cessar 2005 Express, lo que obtenemos como resultado, bien sea una DLL o bien sea un archivo .exe, es lo que se conoce como una assembly o bien un ensamblado. Este ensamblado no es ni el código fuente de nuestro programa, ni el ejecutable o DLL en código nativo propiamente dicho, sino es un archivo que contiene el código intermedio, Intermediate Language, generado para ser ejecutado bajo la plataforma .NET. Estos assemblies o ensamblados se pueden revisar y analizar mediante una herramienta que Microsoft pone a disposición de los desarrolladores, que se conoce como ILD-ASM o Intermediate Language Disassembler.